¡Firme! ¡Vamos los firmes! ¡Eso es cuerpo rígido! ¡Firme! ¡Esto es lo que ha quedado el séptimo de caballería! ¡Esto es lo que ha quedado el séptimo de caballería! ¡Alguien se ponquería! ¡Mi comandante! ¡Deja usted que le tontería! ¡Que venimos a cantar la calle con alegría! Año tras año mi fiesta fue progresando Fue floreciendo como rosa en primavera Fue destacando y nos hemos situado En la primera fiesta de mi España entera Va siendo hora de que se nos reconozca Todo este arte que tenemos pa' aportar Porque este ambiente yo no lo compararía ¡Ay de mi alma por nada que haya en la vida! ¡Viva mi tierra y que viva el carnaval! Cuando llegamos los febreros Se ponen carteles en la calle anunciando nuestros carnavales Hay ya otro que anuncia Otra fiestecita de algunos pueblos que no lo conocen y su madre ¡Eh! Una triste guasa que esos carteles No lo pongan por España entera Siendo fiesta internacional Hasta que incluso crea que estoy un poquito exagerado Si propusiera hacer un cartel en americano Que pusiera acá y en febrero tiene carnaval Conte a mi perro lo que leí en la noticia Que cierto avión en la nieve se había estrellado Y que debido a torfío y a porrazo Los tripulantes ninguno se había salvado Toda la fauna quedó como ennudecida Y hasta los bajos no quisieron volar Los ruiseñores cambiaron su alegre trino Ya no escuchaban la voz de menor amigo Se había amaseado para no volver a amar En la sierra de Casolva Se ve el silencio, se ve un vacío Se ve que le falta a su persona Y en el parque de Doñana Parece que todos los animales ni de jugar Cuando nos alistamos en caballería Pasamos una revista que duró tres días Nos miraron a todos de la cabeza a los pies Alguien lo admitieron por ser pelotero Y le pusimos el culo como la copa de un petrolero ¡Cambrero, indio, mi comandante! ¡Copón, asiso, por delante! Cuando nos ataque, lo indio Y nos reivindamos, asiso Lo mejor que todo haremos Mi comandante es salir corriendo En los caños de Meca En los caños de Meca Y en los turinos Una playa muy lenta Para el demolismo Cuando nos dimos cuenta Existe un secoladín Orgulloso en la playa Con su mesa afuera Ven, llévate la araña Que lo rico en una cocinera ¡Cambrero, indio, mi comandante! ¡Copón, asiso, por delante! Cuando nos ataque, lo indio Y nos reivindamos, asiso Lo mejor que todo haremos Mi comandante es salir corriendo ¡Copón, asiso, por delante! ¡Copón, asiso, por delante! Ese fue mi ilusión para cantarlo así Que lo dedicaré con todo el corazón Con que Cádiz de mi alma lo hice para ti Si viera que feliz hoy me siento yo Al venir a cantarte Este donde yo esté te recordaré Y estará conmigo El saeto se ha acabado como siempre se ha fumado No siempre estamos aquí ni por allí Se va por el boquillo y anda por detrás del boquillo No porque nada bueno hay allí Si sigue así, a tomar antes se lo voy a decir Que a su hija Catalina era sable en la barriga Y esto hace que le meto un tren Estos brazos le tenés por aquí Y otros no están brazos por allí Y otros no están brazos por allí Que no digan que mi tierra Que no hay tierra demasiado Todo porque nos disfrazamos A cantar nuestro folclore Y a todos que duden de esto Le invitamos a que nos toquen En esta tierra nací En esta tierra crecí En esta tierra encontré Todo el canto Tu nombre puede tener Tu nombre puede soñar Que orgulloso se decir Soy de aquí Se está poniendo de moda En toda la capital Se está poniendo de moda El baile que voy a bailar Primero se mueve una patrita Echándola para adelante y para atrás Luego se mueve la cinturina De esta forma tan fenomenal Una vez que haya coido el ritmo Este seguro le gustará Fíjense como lo baila Si un sobe toque que no se va a aguantar Eres destornado que ven Es un poco mariposa Tiene la india puñado Pero a él poco le importa El chico salió Con tu agandón Era un indio Fuerte y rambullo Yo le echo la culpa Que cuando chiquito Le trajo una rama Le enseño el visito Cuando buscamos la guardia Llame el cuartel Olé Nos hartamos de coña Y le tomo el café Olé Porque cuando que sale Empieza a temblar Si no come nada Ya lo comerá Carne nada Cardona Pollona Y por la harina Estoy viendo que ya El tiempo se me acaba Porque mi repertorio Va tocando el final Estoy viendo que ya La lágrima se saldrá Porque cuando termine Me tendré que marsear Adiós Adiós Digo adiós Aunque sea adiós Sea solo hasta luego Así Me voy yo Porque sé que el año que viene Volveré Adiós Yo tengo que ser el hombre más feliz Adiós 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 Gracias.